El tema de hoy es máscara real y voy a coger una foto, una foto que ya tengo en mi perfil de Instagram y le voy a poner una máscara ¿de qué? Pues claro, de una canina, de un cráneo, pero voy a utilizar hoy esta tinta, que como ya sabes es una unión de sepias, nogalinas, así, y hoy sí voy a usar estas cosas, esto, ¿lo ves? Estos son tablitas, tablitas porosas para hacer planos y he decidido que también podía usar este bolígrafo, no es un bolígrafo, es una especie de pilo también rojo ¿lo ves? y si hace falta la plumilla para hacer algunos detalles, así que voy a empezar con el reto de hoy, voy a ver, voy a poner aquí la tinta para que veas también cuando voy mojando y voy a empezar con esto solamente, he echado como pompitas, vamos a poner algo de música y empezamos. Pues mira que fácil es, se moja, esto sirve mucho para hacer lettering, ¿no? Lettering se dice, las letras, hacer letras, tipografía. Mira, como está un poco manchado de azul, pues sale eso azul, eso está guay también. ¿Lo ves? Deja una huella completamente distinta a las pinceladas, a todos los materiales que he utilizado estos días atrás. Voy a usar ahí. Voy a hacer primero los oscuros siempre, los oscuros, tonos medios porque no son oscuros, oscuros, y siempre dibujando. Y aquí va a ir la máscara y la mano, la mano que en la fotografía está arriba, aquí la voy a poner abajo. Ahora mismo parece que no se ve nada, ¿no? Parece no, es que no se ve mucho, pero después sí se va a ver, sí se va a ver. Yo ya lo veo. ¿Ves? Cuando está todavía, cuando esto parece que no tiene tinta, ¿no? Es que no tiene mucha. Puedo hacer esto para encajar y así no utilizo un oscuro muy potente. Aquí irá la máscara. La máscara que ya he dicho que va a ser una máscara de un cráneo, ¿no? De una canina. No sé si la música está muy fuerte. ¿Está muy fuerte la música? A ver, decidme. ¿Está fuerte o está bien la música? Hola, Quito. ¿Os gusta más escuchar esto, el sonido de la tablita? ¿Está bien la música? Vale. Pues entonces seguimos. Esta mano también la quiero hacer, que le voy a dejar aquí en blanco, porque aquí le quiero hacer lápices. Aquí un lápiz, aquí otro, y por aquí otro, así pequeñito. Y aquí, como no, pues la característica perilla de este tipo. ¿Has usado alguna vez esta técnica, tú? O sea, ¿la has utilizado alguna vez así, con un trozo de madera? ¿Has dibujado así alguna vez? A ver, cuéntamelo. Esto sería todo oscuro, absolutamente. Fíjate cómo va saliendo, ¿eh? Aquí dejamos la huella, o sea, la huella, los claros de los lápices, pero todo lo demás va en oscuro. Aquí serían los dedos y los anillos, que también van en oscuro. Evidentemente, esta parte de abajo, pues toda oscura también. La música que estoy poniendo son una especie de playlist que yo mismo me he hecho, que es música de YouTube. Se puede usar para los vídeos, una selección de música que yo ya me hice para mis vídeos, la reconoceréis si veis mis vídeos en YouTube, que son esas, pues las que yo uso. Esto va a estar, la máscara está aquí cogida. Ahora le voy a dar algunos oscuros más potentes. Y aquí voy a coger como si la máscara tuviese un palito, que saliese de aquí. Le doy este tono medio, arrastrando simplemente con la maderita. Y ahora sí creo que voy a empezar a meterle ya la plumilla. Con estos planos podía seguirlo, ¿ves? Puedo hacer así líneas, pero me parece a mí que me interesa más meterle la plumilla y hacer tramas, que creo que puede enriquecer mucho todo esto. Este plano oscuro, mira que interesante queda. Y aquí también le vamos a hacer algo de oscuro. Ahí. Pues con esto hemos terminado y lo que voy a hacer ahora es, voy a darle directamente el rojo. Voy a darle rojo porque la canina sí quiero que vaya con tonos rojos. Entonces voy a usar esto, voy a hacer una especie de trama, así. Antes de darle con la plumilla, le voy a dar así, para explicar algunas partes. Que quede potente, que quede fuerte. Así. Lo que estoy viendo es que necesita más oscuridad en algunas zonas, así que después sí le voy a dar quizás un poco más con esto, con la nogalina. Yo creo, no creo no, estoy prácticamente seguro que esta tinta, al igual que el Pilot, si le doy agua, se va a abrir, se va a abrir. Entonces no sé, no sé si darle agua, pero creo que no. Que hoy no, como se trata de hacer cada día una técnica diferente y tener una factura diferente en el dibujo, pues hoy voy a intentar solucionarlo únicamente con esto, con lo que tengo. Ya está. Así me lo pongo yo mismo difícil y resulta más interesante. Esto tiene que parecer una máscara y por eso le he dado este rojo para que se diferencie del rostro. Este rojo con esta trama, esta trama de línea que recuerda un poco a la de los grabados. Aquí en los dientes le voy a dar algunos detalles. Pero solo a la máscara, no me voy a meter en el rostro con este rojo ni nada. O sea, el rostro le voy a dar con la plumilla y con el color este, marrón. Aquí más oscuro. Si insisto mucho, pues sale un plano completamente oscuro. Y si cruzo la trama, pues más oscuro todavía. La imagen de mi rostro sí la estoy cogiendo de una fotografía. Pero esto no. Esto me lo estoy inventando porque, claro, he dibujado tantas calaveras ya y como es una máscara... Ah, por cierto, me estáis preguntando por privado que dónde está el curso que dije ayer de pintura al óleo. Es que hay un curso que tengo en Udemy en el que yo pinto un cuadro de principio a fin. Se me ven, vamos, me lo grabé todo el proceso desde que empiezo la mancha hasta que acabo. Y decís que no lo encontráis, no sé. Ahora cuando termine el directo, en un story voy a poner un enlace al curso. Pero si ponéis Udemy o si vais a mi página y buscáis los cursos, ahí debe de estar. Debe de estar el curso de pintura al óleo paso a paso, creo que se llama. Que ya digo, es un curso donde enseño todos mis secretos de pintura al óleo. Todos mis secretos, absolutamente todo, porque se me ve, ya digo, pintar el cuadro desde el boceto, desde cómo inicio el boceto hasta el resultado final. Y ese tipo de cosas, pues ya digo, que es que a mí me interesa, una vez que aprendo las cosas, no me importa enseñarlas, porque sé que cada uno y que cada una lo hace diferente. O sea, que yo te enseñe lo que yo sé hacer, te enseño la técnica, pero supongo que nunca podrás hacerlo como yo, ni yo como tú. Así que, ¿para qué quiero yo guardarme esos secretos, si es que son secretos? Bueno, en la Facultad de Bellas Artes siempre me decían eso, ¿no? Es que a mí me ha costado, los profesores, ¿eh? No es que a mí me ha costado mucho tiempo conseguir esta técnica y tal, no te la voy a contar a ti, me decían. Profesores que no me querían contar cosas que me tenían que contar porque para eso le pagaban. Y bueno, eso me hizo al final hacer parte de lo que hago ahora, ¿no? Que es enseñar todo lo que sé, todo lo que puedo. Hago cursos, evidentemente, muchas cosas. Tenéis mucha información gratuita en mis redes, muchísimas. Y también tengo cursos de pago que también, ya digo, a mí, claro, me dedico a esto, en mi profesión. Pero que también podéis utilizarlo, podéis tomarlos y así aprender. Pues voy a darle ahora con plumilla, a ver cómo vais. ¿Vais bien por ahí? ¿Se ve bien? ¿Interesante? Voy a darle con la plumilla que me gusta mucho, la plumilla. La línea, ¿lo ves? Es súper guay. Claro, da un oscuro muy potente y eso es lo que le hace falta ahora mismo a este dibujo. Ese oscuro. Para diferenciar un poco, para concretar, ¿no? Y la línea, que a mí la línea, ya sabes que me encanta. También lo que voy a hacer es la trama. O sea, al igual que aquí he hecho trama, que también aquí le voy a hacer, ¿no es? Algunas líneas de trama. Porque le hace falta oscuro. Yo veo que necesito oscuridad aquí. Pues... Pero aquí va a ser un tipo de trama más... Como más decorativa, ¿no? No para dar oscuridad. Y un tipo de trama diferente a esta. Aquí. Aquí. Así, algo que oriente. Que oriente hacia dónde van las formas. A ver, los que estáis estudiando Bellas Artes, sé que estáis estudiando Bellas Artes alguna, alguna que esté viendo esto. ¿Cuántas veces habéis visto a vuestro profesor, a vuestra profesora dibujar, pintar, hacer alguna práctica? ¿Cuántas veces? Pues yo cuando estudiaba, poquitos profesores mostraban lo que sabían hacer. Si es que sabían hacer algo. Muy pocos. Algunos sí. Siempre había algunos, pero muy pocos. Y eso es algo que yo creo que se tiene que hacer. Ya digo, si eres profesor de lo que seas. Si eres profesor, imagínate que das la asignatura de performance, ¿no? Bueno, pues pienso que el profesor o la profesora debería no solo explicar la historia de la performance y todo esto, sino también que haga performance. O sea, que demuestre lo que sabe hacer porque mirando es como se aprende. ¿O no? El ser humano aprende por imitación. Así que... Y si es profesor de dibujo, pues que dibuje. Que dibuje y que se vea lo que sabe hacer y lo que puede hacer y que lo demuestre. ¿No? ¿No crees? Bueno, ahora ya este esqueleto sí está más de mi gusto. Vámonos con la cara, con el rostro. Las gafas suelen insinuarla, ¿eh? No hay que hacer ahí mucho detalle. La nariz apretando. Y los planos de oscuridad de la nariz, porque hay un plano que viene aquí abajo. Que es interesante ponerlo. Aquí, y que no se me olviden los lápices. Porque después me los puedo comer. Aquí un lápiz. Aquí otro. Y la mano. Son las piezas pequeñitas, ¿verdad? Uno de los anillos. Que este es el anillo de las garras. ¿Cómo vais en el directo? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? El anillo de las garras, que va aquí así. Son unas garras de pájaro que tengo. Este es uno de los últimos que he conseguido. Y, a ver, la mano. Este es el dios, este es el dios de las caninas. Lo voy a insinuar solamente. No voy a hacer aquí ahora todo el detalle. Me gusta más que esté suelto. Así. Por cierto, subí esta mañana el directo de ayer a mi canal de YouTube. También lo tenéis con tres cámaras. Tenéis el directo de ayer, lo tenéis aquí también en Instagram. Pero en YouTube también tenéis el directo con otro punto de vista. Y con... En fin. Con otra visión. Con otra visión. Lo que pasa es que creo que ya los voy a subir solo aquí. Porque es un trabajo que me lleva realmente tiempo. Y quiero seguir haciendo las críticas de arte. Y para eso, pues, tengo que administrar mi tiempo. Si hago una cosa, pues no puedo hacer la otra. Entonces... Ahí estamos. Parece que hay mucho tiempo en esta cuarentena, pero yo no paro. No paro. Aquí va la mano. El dedo gordo. Con la uña que solo se ve esto. Y la uña negra. Muchas veces me han preguntado... Me preguntan por privado. ¿Y por qué te pintas las uñas de negro? Digo, pues porque me gusta. Es que no hay otra cosa. Ya cuando yo hacía los recitales como Cangrejo Pistolero y todo esto, a veces me las pintaba también. Hace ya 10 años. Vamos. Y eso es muy de rock. Del mundo del rock, ¿no? Los rockeros. Estas cosas que también siempre me han gustado. ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Por qué se maquilla la gente que se maquilla? Pues porque les gusta, ¿no? Ya está. No hay otra cosa. ¿Por qué te ponen la ropa que te pones? Porque te gusta. O no. O porque te obligan. A veces te obligan, ¿no? O te obliga la sociedad. Nos vamos con la boca. A ver. Esa sonrisa. Esta expresión es complicada, ¿eh? Es muy importante la comisura. Esto. Esto de aquí. La comisura del labio. Porque eso marca la diferencia. Marca la diferencia de saber si está sonriendo, si está llorando, si está serio. También lo explico eso en otro... Bueno, hoy estoy hablando mucho de mis cursos. En otro curso que tengo sobre anatomía. Sobre anatomía, vamos. No sobre anatomía, sino sobre retrato. Sobre retrato. Hice un curso en Udemy también, en el que puse todo mi conocimiento sobre el retrato. Porque igual en la universidad, en la Facultad de Villas Artes, yo recibí un curso de estos extraordinarios, ¿no? De final de carrera, de todo esto. Sobre retrato y no me enseñaron nada. No me enseñaron nada. O sea, me dijeron que tenía que hacer un retrato. Me dieron como dos meses para hacerlo. Y no me dieron ni una mala teórica, ni un... Nada, 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 nada. Y en anatomía, bueno, en anatomía aprendimos pues lo normal. Entonces yo investigué por mi cuenta, he investigado mucho en todos estos años. Y todo lo que he aprendido lo puse en este curso. En este curso, digo, en el curso que tengo en Udemy, ¿eh? No en este. Este no es un curso. Esto son prácticas. Bueno, que también puede ser un curso, ¿eh? O sea, esto podría ser un curso también de diferentes técnicas, que ya tengo otro de diferentes técnicas también, a todo esto. Vamos a poner aquí la perilla larga. Como la tengo, ¿no? Larga. Ahora estoy investigando mucho a Goya. Otra vez. Porque he visto que no tengo casi nada de Goya. Y Goya es un pintor que me interesa mucho. Siempre me interesa tanto que lo tengo tan presente. Que no lo he... O sea, creo que tengo muy poco de Goya hecho en el canal. Pero voy a hacer, voy a hacer. Es otro de mis pintores favoritos. He hecho una investigación sobre uno de sus cuadros. Y pronto, pues, ya tengo el guión y todo. Lo sacaré. ¿Qué cuadro crees que es? El que he investigado. A ver. De Goya. ¿Qué cuadro te gusta más de Goya? A ti. A ver. ¿Qué cuadro de Goya te gusta más? A ver, que yo lo vea. Hola, hola, hola. A ver. ¿Cuál? Sí, vídeo de Goya. Sí, sí. Pero ¿qué cuadro? ¿Qué cuadro te gusta? A ti de Goya. Decidme algún cuadro que os interese. Que os guste más. Vuestro preferido. A ver que vea. Voy a ver en el chat. Las brujas, ¿no? Saturno de Blandos. Claro, Saturno. Sí, hablé de Saturno. El favorito, ¿no? Comiéndese a su hijo, sí. De ese hablé en un vídeo. De ese hablé en un vídeo un poco. O sea, no es que hiciese un análisis así muy exhaustivo. Pero sí hablé un poco de ese. Pero no es ese. No es ese del que voy a hablar. No. No es ese. Es otro. Es otro que quizá os pueda sorprender. Pero bueno, voy a dar una pista. Sí pertenece a las pinturas negras. Sí pertenece a las pinturas negras de Goya. Pero no es ese. Y no voy a dar más pistas. Ya está. Para que sea una sorpresa. Bueno, me voy a concentrar para hacer aquí el ojo para que la mirada sea la que tiene que ser. Otra de las cosas que me habéis preguntado es... O sea, me pregunté muchas cosas por privado y yo, la verdad, no puedo contestar a todo, me es imposible. Lo intento leer todo, intento tomarlo en cuenta, pero ojalá pudiera responder a todo. Pero las preguntas que se repiten, pues en estos directos, en estas cosas, intento darle un poco de respuesta, ¿no? Y si me preguntáis muy a menudo el hecho de que... Los argumentos que os dan algunos y algunas sobre el arte, ¿no? Que el arte ya no tiene que tener técnica, que el arte tiene que ser conceptual. Conceptual. ¿De qué me suena a mí eso? Conceptual. Y entonces, la respuesta a eso es que te expliquen qué significa esto de que el arte tiene que ser conceptual. ¿O solo conceptual? ¿Es que acaso una pintura no es conceptual? Pregunto. Claro que sí. Todo tiene concepto. Todo lo que tú hagas tiene un concepto. Pero el concepto en sí ya está. ¿De qué? O sea, el concepto. Todo tiene concepto. Todo lo que se hace. Así que es una redundancia. Es decir, es que ya el arte no tiene que ser pintura, ni dibujo, ni... Se tiene que dominar la técnica. Todo tiene... Eso a mí me parece una soberana estupidez. La verdad. ¿Quién diga eso? Es una tontería. Porque como ya digo, concepto tiene toda obra. Toda obra que se haga. ¿Tú haces un paisaje? Pues también tiene concepto. Un paisaje. Un bodegón también. Todo está basado en un concepto. El concepto es la idea. Así que... ¿Qué me están contando? La oreja es muy importante. ¿Qué me están contando? bueno ya se va viendo se va viendo bastante voy a insinuar un poquito los dientes pero solo insinuarlos no dibujarlos enteros porque si no no queda bien en la frente aquí muy bien voy a bajar un poquito el pelo voy a poner más oscuro por aquí ah y la otra mano que no se me olvide aquí la garra esta garra acusadora que no se me olvide dibujarla también esto es muy metal una garra de plata y es difícil de conseguir la encontré casualidad estuve detrás de ella durante mucho tiempo y por fin me la conseguí comprar pero no la he visto en más sitios esta garra o sea que no es fácil no sé si por las redes se puede conseguir yo la conseguí en una tienda una tienda de Málaga aquí la uña voy a insinuar también solo la mano no la quiero hacer perfectamente terminada porque si no no, no terminada a ver, terminada va a estar lo que no quiero es hacerle tanto detalle porque puede quedar un poco fría y no quiero aquí va el gato el gato esfinge que también es otro de mis anillos último que he conseguido ya no me quedan dedos para los anillos por cierto me quedan pocos a no ser que haga con mi amiga poeta Chus García que se pone dos y tres anillos en un mismo dedo que también es muy divertido también está bien aquí el número 13 como no mi número favorito y el puño hay aquí el ojo pues la mano prácticamente está solucionada y aquí necesita más oscuro ¿verdad? voy a utilizar ya para acabar esto para dar más oscuridad por aquí así ese otro este otro tono de oscuridad lo vamos a poner aquí también bueno bueno pues este dibujo prácticamente está terminado aquí voy a darle un poquito un poquito más y listo no le voy a dar esta vez lejía ni nada lo voy a dejar así lo que sí voy a darle alguna línea a la máscara así más potente y aquí el palo el palo que vendría por aquí bueno pues a ver esto ya está listo ¿no? a ver le voy a dar un poco aquí en la frente creo que ha quedado como una frente bastante grande despejada ¿no? sí pero vamos a darle un poquito más vamos a traernos la raíz del pelo un poquito más para acá del pelaje que yo le digo siempre el pelaje y vamos a concretar por aquí arriba insinuar que el pelo llega hasta ahí nada más y que eso ya sería fondo que por cierto le vamos a poner un poquito de fondo ¿no? por ahí y así lo terminamos con esto lo que hago es que la máscara la coloco en un plano más claro ¿lo ves? porque le pongo este fondo y la máscara pues parece más clara ¿qué os gusta este dibujo conceptual? conceptual bueno pues esto está prácticamente listo le voy a dar un poco aquí y ya a ver le voy a dar un último vistazo un último vistazo la mano la otra mano así mejor la máscara aquí el pelo aquí el pelo muy bien y nada más voy a firmarlo y ahora te enseño los detalles y este sería el dibujo número 16 del reto dibujo en cuarentena 2020 ya sabes que si pones ese hashtag en instagram puedes verlo puedes ver todos los dibujos que hay que ya van como 9000 dibujos una barbaridad aquí están los detalles aquí está ese ojo la nariz la boca ¿lo ves? el ojo el otro ojo los lápices la tinta aplicada con con ese trozo de madera los anillos la otra mano y la perilla este sería el dibujo del día 16 muchas gracias por verlo y ya sabes mañana seguimos con el reto el día 17 y esto lo colgaré no sé si esta noche o mañana pero esta noche si vas a tener los dibujos para que puedas ver los detalles hasta mañana adiós adiós